Mirar Ciudad Abierta te inspira. ¿De qué sos virgen? Ahora, vos podés decidir cuándo volver a ver tu programa favorito. Entrá a YouTube, busca el canal Ciudad Abierta VA y disfruta de los contenidos que ya hicieron de Ciudad Abierta. Una nueva opción a la hora de ver televisión. Realities, búsquedas, tertulias. Como empresario periodístico. Como empresario, yo no lo sé, nunca lo fui, no soy periodista. Salidas. Y es tan bello que te das. Placeres. Yo caré y cerré el piquí. Enfoques. Musicales. Saberes. Todo un universo de opciones en Ciudad Abierta.